Tenemos que actualizar la información sobre la muerte del exsecretario de Hacienda de Carlos Urzúa. Hace unos momentos ya, la Secretaría de Seguridad Capitalina informó a través de la frecuencia de radio que uniformados fueron notificados de una persona lesionada en una vivienda en la calle Santiago de la Colonia, en San Jerónimo Olídice, aquí en la Magdalena Contreras. Y al llegar encontraron a una mujer que les indicó que escuchó un fuerte golpe y cuando revisó, vio a su patrón tirado en las escaleras con una mancha de sangre en la cabeza. Para médicos que llegaron a este sitio, diagnosticaron al exfuncionario, 68 años, sin signos vitales, por lo que la policía dio parte a la gente del Ministerio Público, justamente para los servicios periciales y las investigaciones del caso. Pero ahí vamos conociendo, Ale, poco a poco, cómo se dieron los hechos. Fue un golpe, un fuerte ruido que se escuchó y cuando llegaron las autoridades encontraron al exsecretario Silvino. Y seguramente en las próximas horas también sabremos de la incursión, de la participación de elementos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México al tratarse de una muerte violenta que tendrán que hacer una investigación de si se trató de un accidente o no, confirmar y si no, pues deslindar cualquier tipo de responsabilidad o omisión. Pues ahí está, habría sido una muerte por caída, aparentemente, en su propio domicilio Luli. Esta tarde la trabajadora del hogar reportó esta circunstancia y pues bueno, a la llegada de los servicios de emergencia habrían ya cerciorado que no había nada por hacer por el exsecretario de Hacienda y habrían confirmado de manera oficial su muerte.